Así es, Antonio, y esta delegación compuesta por cinco congresistas demócratas y tres diputados mexicanos afirman que la crisis migratoria continúa. Miembros del Congreso de México y Estados Unidos han pactado una unión con la intención de discutir y buscar soluciones a problemas arraigados en la crisis migratoria y humanitaria que se ha visto en los últimos meses. Ellos concuerdan que la violencia, la pobreza y la falta de educación son las razones principales por la oleada de inmigrantes de Centroamérica, mientras que en Estados Unidos es la falta de una reforma migratoria. Sin embargo, atribuyen las campañas publicitarias, refuerzos en la frontera e incluso el calor del verano como factores que han causado la disminución del cruce de menores. Más o menos el 50% reducción que para nosotros es muy exitoso, pero no es que ya se terminó el problema, no, lo tenemos y va a durar unos cuantos meses. De hecho, funcionarios revelan que las autoridades federales anticipan otra oleada en noviembre, por lo que recalcan la importancia de este tipo de colaboración. Hay enormes cantidades de violencia y hay una fuga tremenda hacia las fronteras de Estados Unidos que están transitando a través de México y el hecho de que coyunturalmente estemos viendo a menos gente en particular en este distrito, en esta zona, no habla de una solución permanente. Sin embargo, congresistas demócratas en el Congreso estadounidense no se sienten optimistas que la legislatura llegue a un acuerdo en cuanto a una reforma migratoria, por lo que apoyan que el presidente tome acción unilateral. Y la ciudad de McAllen calcula que hasta la fecha ha gastado más de medio millón de dólares para la asistencia humanitaria, dinero que no se espera ser reembolsado sino hasta después de las elecciones en noviembre. Reportando para Noticias Televisión, Oscar Margaña.